Tu reporte y seguimos hablando de ese tema porque el ministro de salud Francisco Alaví también se refirió a la fase 2 de la apertura económica y también del incremento de casos de COVID-19. ¿Qué dijo? Se lo presentamos a continuación. Yo creo que todos estamos viendo lo complicado que está el país. No sería prudente. Vamos, las herramientas jurídicas que se le han quitado al Ministerio de Salud no deberían de haber sucedido. Son las declaraciones del titular de salud Francisco José Alaví al preguntarle si El Salvador podría pasar a la segunda fase de la reactivación económica, tomando en cuenta que desde la semana anterior a diario se reportaron más de 200 casos de COVID-19. No podemos aperturar más la facilidad porque eso va a conllevar a más exposición y más exposición va a conllevar a mayor caso de complicaciones y a mayor caso de letalidades. El funcionario asegura que es necesario tomar la medida de confinamiento tal como se implementó desde mediados de marzo de este año. Lo más importante hoy por hoy es volver a las medidas que van a limitar la transmisión y la transmisión no se limita con palabras, la transmisión se limita con hechos y los hechos son disminuir la exposición de la población y eso significa volver a las áreas con confinamiento o cuarentena para garantizar de esta manera disminuir esa facilidad de transmisión y por ende disminuir la cantidad de casos que van en el incremento. Además de buscar otros modelos de reapertura económica que se adopten a la cultura y a la realidad de la pandemia, El Salvador suma más de 6.000 casos confirmados de la mortal enfermedad. Necesitamos hacer modelos en los cuales se implementen cuarentenas que son confinamientos, se limita la transmisión, luego se da una apertura en base a indicadores de salud, cuando vemos que los indicadores de salud reportan aumento de los casos confirmados, aumentan la cantidad de casos fallecidos, uso de camas hospitalarias, pues nuevamente iniciamos una cuarentena para poder regular y eso mantiene una estabilidad lo que le da al sistema de salud la capacidad de poder manejar los pacientes. Pero los resultados de cualquier medida implementada es responsabilidad de los salvadoreños, el aumento es evidente, por ende el titular de salud establece que es urgente que al gobierno se le doten todas las herramientas para combatir la COVID-19. Ningún sistema de salud es suficiente si toda su población está pues contagiada de COVID-19 y en ese sentido no me parecería prudente, desgraciadamente se le han quitado las herramientas para poder decidir si esto se realiza o no, yo creo que los diferentes sectores, especialmente los que están de lleno en el manejo de la pandemia, debemos de ser muy responsables y sobre todo de hacer lo necesario para limitar la transmisión de persona a persona. Recordemos que desde la segunda quincena de este mes El Salvador no cuenta con una norma jurídica ante la pandemia del COVID-19, el roce de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo ha sido evidente a tal grado de intervenir la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.